a ver pues aquí estamos de nuevo esta es una caja que seguro ningún espectador de este canal de youtube conocerá para nada si nuestra idea de cambiar servidores y tal está saliendo un poco pero bueno vamos a seguir experimentando esta vez como teníamos ya esta bonita tarjeta gráfica y algún componente más hemos dicho pero vamos a gastarnos la pasta y vamos a pues comprar un procesador y comprar una placa y tú quién eres qué pasa aquí bueno en fin parece que tenemos compañía por comprar una placa base esas cositas y vamos a montarlo todo y parece ser que este señor me va a ayudar así que voy a quitarle todo en medio y ya así eso empezamos con un plátano bueno pues nada tú vas a estar de florero no vas a mirar vas a hacer y lo que yo te voy a ayudar a montar y lo que sea bueno pues vamos a empezar con la placa base voy a sacar cositas de la caja de la placa base porque hay muchas cosas aparte de el manual un ssd si hay un ssd mira hay un ssd maravilloso un western digital black de 1 tera que va a ser nuestro disco duro me encantan los ssd en ese formato también un cable satán cosas de youtubers y el faceplate que eso es esto vamos primero al grano que es la placa base esta placa base que es bueno una placa base así como mediana e importante cuando vayamos a hacer un montaje pues tener un sitio que no haya electricidad estática y tal si ponéis la placa de la propia caja con todo el ruido que hacen estos plásticos pues también puede ser esta es una placa que no es muy top pero bueno para nuestro propósito puede puede servir tiene hay dos ranuritas de ram creo que esto es ram de un solo canal tiene el pc y express para la tarjeta gráfica grande el pequeñito podemos poner aquí algo el m2 para el disco duro que va aquí y que luego lo pondremos y luego procesador y tal con el procesador que hemos comprado que pone aquí radio en vega graphics pues podríamos usarlo sin tarjeta gráfica porque la placa base lo soporta pero no vamos a ponerle a la gráfica que también es uno de los propósitos utilizar esa esa gráfica para algo definitivamente de verdad que afición tenemos por comprar cosas y luego no utilizas voy con el procesador es la misma caja que nos hace por el anterior si la caja sí anterior y para el interior y bueno que veáis cómo funcionan los experimentos a ver sus experimentos esto se ha dicho siempre vale el procesador es un una m de atlón 3000 es de las cosas menos potentes que se pueden comprar doble núcleo 3.5 gigahercios para una cosita sencilla como a ser esto pues sin más bueno pues para montar esto los procesadores de amd que son los que tienen los pinchitos porque los de intel tienen como una superficie los pinchitos están aquí los de amd tienen pinchitos en el procesador y agujeritos en la placa base para que sólo puedes conectar un procesador md a una placa base md y sólo un intel correcto entonces el el triángulo hay que hacerlo coincidir con uno de los triángulos que hay aquí que diría que es este que es el que está marcado vale pero bueno lo que vamos a hacer es dejarlo reposar aquí primero vamos a abrir la palanquita vale lo dejamos aquí y si todo funciona correctamente entra el solo vale no hemos hecho ninguna presión lo hemos dejado caer vale presionamos un poquito porque no se mueva y hacemos clean y ya está el procesador instalado más sencillo no puede ser más el disipador en los procesadores que vienen en cajita vienen con estos maravillosos disipadores que bueno son sencillos todo un montaje muy sencillo quiero decir que queréis y traen ya de por sí su propia pasta térmica que bueno lo pones encima ya está listo esto no tiene nada cuál es la orientación de esto pues la verdad es que según te queda mejor este cable este cable es el cable del ventilador que va aquí en este conector de aquí y estaría muy bien que ese conector hubiese sido negro para que él hubiese quedado más bonito pero si luego no lo vas a ver pero también hay que cuidar la estética de verdad estos milenials y lo ponemos a estos números y lo ponemos aquí encima si esta palanquilla por cierto es la que hace que la chapilla está suba y apriete y la posición de desapriete es esta lo ponemos aquí la verdad es que porque en el vídeo se va a ver bien porque estoy viendo una puta mierda perdón una ya tengo que cortar cosas una caca family friendly family friendly esto es youtube no esto no es nuestra radio esto es youtube hay que ser family friendly que se aprieta un poquito voy a hacer los reyes para que se vea en el vídeo se gira esto está que si mira 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 qué maravilla a ver tienen que estar los dos lados metidos así que estaría muy bien que esto me ayudase un poco si está haciendo un poco estoy haciendo un poco de presión de más te imaginas que nos cargamos una placa base en directo directo no pero bueno bueno pero sacamos el youtube el vídeo en youtube con el título te has cargado una placa base clic clic ya tiene que contando un ordenador se rompe la placa dos entre paréntesis no no montar entre asteriscos sale mal acaba llorando juntando un ordenador sale mal efectivamente por la placa no es que sea barata buena así veis como en la pasta termina cuando la aplicar macho de verdad que sufrimiento es cuando a mí me dice no pero es que lo estás poniendo al revés pues seguramente yo que sé ahí vale las cosas cuando se hacen con cuidado ahí ya está ya está es cuestión de controlar que en un lado y en el otro esté todo bien metido y ya está hace clac y esto ya no se mueve todo perfecto todo perfecto todo bien qué más bueno no estaba viendo que a veces me da la sensación de que las placas como que se deforman un poco para adentro una cosa la memoria ram pasa con las raquetas de trenes no te preocupes uy el tenista fíjate pero si tú no llevas micrófono porque estás hablando bien así me gusta porque tienes un plátano con el ordenador porque hay que merendar algo de verdad pero no no ahora pero bueno cada uno merienda cuando puede bueno memoria ram nosotros hemos comprado 8 gigas 2 de 8 gigas entonces vamos a tener 16 días pensaba que había comprado 8 pero no vas a tener 16 pedazos de gigas que para qué vas a usar esto dices porque porque te estoy montando ahí un ordenador para ti básicamente básicamente me está montando el ordenador para mí porque necesito un servidor para tener bots de discos bots con los que estoy sufriendo mucho pero no hables tanto que no llevas micrófono pero como tiro pues se me oye bueno pues eso que va a montar cosas de bots de discos y a ver si me monta también un servidor de minecraft vale como yo soy como yo soy un señor mayor yo no recordaba que ahora las placas base al montar la ram un lado si sale hacia afuera pero el otro no entonces hay que hacer algo así como meter esto así que la hendidura por favor coincida vale esto yo creo que se metía algo así como así si así se aprieta un poco hacia abajo y hasta que eso haga clac y si no le hacemos hacer a mano no esto no está bien metido porque este lado eso no es un clac esto está haciendo muchos ruidos raros es efectivamente es cierto no sé si se va a oír pero esto está haciendo muchos ruidos raros y he hecho esto pues la siguiente memoria pues lo mismo a ver cómo metes eso ahí pues así mira mira bueno ya he aprendido una cosa que es top abajo lo que pasa es que un lado hace clac y otro lado no hace clac ya está y ya está hay que miedo hay que miedo y ya está esto en teoría así debería estar bien vale pues aquí nos queda un tornillo que hay que poner ahí para que el disco duro ssd esté ahí y no se mueva nada y ese tornillo lo ha tirado al suelo y ese tornillo lo ha tirado al suelo confirmamos confirmamos y ese tornillo no viene con la es muy posible que no venga con la placa base sino que has tirado el cable sata al suelo porque no lo voy a usar que es el cable sata bien eso para otro día pues ya tenemos un tornillo y un destornillador adecuado para tornillos vale entonces esto es básicamente con mucho cuidado voy a aprovechar que este destornillador debería ser magnético para poner este tornillito aquí ebola ya está un tera así pum pum pin venga sin problema la placa ya está en una placa ya la tenemos precioso todo bien todo correcto caja mas todas al suelo caja uy bueno me voy a tener que poner muchos subtítulos me estoy dando cuenta si la verdad que si yo que esto me callaría la puta digo family friendly family friendly por favor family friendly bueno puedes poner el pitidos cada vez que digo y todas esas cosas no voy a poner el pii la caja bueno no me voy a extender con la caja porque ya la conocéis vieja amiga conocida de siempre eeeeh comprad en voz pc por cierto y... con muchos tornillos así que mira no necesitabas una toma lo tienes de todo eeeeh que me falta no falta no me falta esto esto el plátano para ponerlo no el plátano igual me lo tomo pero si eso no me falta esto que es lo que que yo veo mucho youtuber americano y esto lo dicen I.O.S.H.I.O.S.H.I.E.L.D. que básicamente creo que eso ya nos lo has comentado ¿veis este hueco? pues así ya está precioso una cuestión muy sencilla hay que atinar un poco porque en fin no lo puedes poner al revés pero aparte de eso ve si bien lo ponemos aquí la cuestión de todo esto es que aquí hay unos tornillos que estaban ya en la placa o en la caja que no me acordaba yo que los había dejado pero los había dejado con buen criterio para saber cuál va en cuál porque hay diferentes tamaños de tornillos que vienen con la caja esas cosas esas cosas bueno ya saben yo vosotros ya vosotros ya controláis estas cosas no yo no por ejemplo bueno pues pues en su día encontré cuáles eran los tornillos que iban aquí y en vez de decir bueno los voy a volver a meter en la bolsa de los tornillos pues no los dejé para recordar cuáles eran los tornillos o sea pues bien es lo que haría cualquier persona coherente pues eso vaya vaya vamos a poner esto por aquí ay esta placa sí que entra bien de verdad como se nota que es el tamaño que tiene que ser y ya está o sea una vez metes la placa aquí hay unos agujerillos que tienen sus tornillos y agujerillo tornillo ya está no hay nada más que que ver mientras yo voy haciendo esto puedes coger de ahí dentro de esa caja no de la de la gráfica puedes coger las dos chapas que voy a hacer algo útil se llaman de perfil bajo si las dos chapas dame un segundo que es que estoy viviendo un montón de tensión pero vamos puedes imaginar cómo va la cosa no si más o menos y también puedes imaginar que igual necesitas unos alicates de verdad pero porque no me está entrando esto porque no me coinciden los agujeros o acabo de descubrirlo porque no coinciden los agujeros que es que este tornillo va aquí a ver algo a mí no me cuadra porque este es de este y este otro es de este y tienes una cosa en medio esto funciona esto es lo mismo que me está pasando a mí con la placa que hay un agujero que no coincide entonces cogemos esto el soporte del del tornillo que los tornillos van en unos soportes tal que así vale pues en este caso a mí no me coincide pues lo muevo vale en tu caso en mi caso la che 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 dame un segundo dame un segundo la cuestión es que ya que lo estás mostrando así y espero que se vea vale pues la cosa es que esto para las cajas como esta de perfil bajo va así vale con las dos chapas entonces tienes que quitar esa chapa con estos alicates y ya como se quita esto quitándole esto eso es quitando los tornillos con los alicates mientras yo voy poniendo esto ¿y por qué con los alicates perfectamente? pues para que le puedas para que le puedas dar vueltas porque igual con los dedos no le puedes dar vueltas es que esto es muy grande ese clac da miedo le das media vuelta y ahora lo quitas así ya está precioso ya está ya está ya está y yo voy a seguir poniendo aquí tornillos ay de verdad yo que no había hecho nada de hardware en mi vida yo tampoco de hecho yo soy de software yo también bueno yo no soy de software yo soy de mantener el software de otros así que vaya y ahora estoy aquí haciendo experimentos que si desmonto un ordenador que si no sé qué por cierto que ha habido gente que nos ha felicitado por el vídeo en el que desmontábamos un all in one lo cual pues es de agradecer la verdad ay que me está haciendo sufrir este yo por qué no no tú no este bicho joder ahora mismo somos dos personas sufriendo por tornillos más o menos yo creo que ya tengo todos mis tornillos no he perdido uno vale por dios que sufrimiento yo pensaba que esto iba a ser más fácil a ver aquí fácil eso que es se come fácil el mundo del hardware de verdad esa gente esa gente en youtube que te monta dos ordenadores por semana y te dicen ahora te voy a montar unos ordenadores para probar cuánta memoria consume no sé qué y tú pero si a mí montar un ordenador y que funcione me cuesta tres días señor este no no y esto supongo que va aquí efectivamente y van separados porque ocupan dos ranuritas de estas de la la más larga entonces se pone así no es muy grande esto eh si se pone así ya está luego ya cuando se vaya a montar yo yo lo monto no te preocupes esta caja que ya lo comentamos en su momento es una caja de perfil bajo entonces pues las cosas que se pongan en las ranuras pci tienen que ser bajitas pues como esa gráfica que nos traía ya las ranuritas para las chapillas los brackets para montarla en perfil bajo pero también la propia gráfica tiene una altura olé que es pequeña ya está está bien que tú hayas terminado antes que yo la verdad porque yo todavía estoy aquí peleándome con mis tornillos se me ha perdido un tornillo el otro día me preguntaron por el tornillo precisamente del anterior vídeo y yo sí apareció debajo del sofá vale eso lo edité eso está en el vídeo eso está a mí no me engañéis yo eso lo edité yo eso lo he metido en el vídeo sí sí pero luego no contamos dónde se había quedado el tornillo de ojos del sofá pero ya lo has cogido ya lo cogiste aparece en el vídeo eso no lo corté yo creo que no conté dónde ha aparecido el tornillo pues yo creo que sí no diría yo que no créeme tú lo has vivido una vez y yo lo he vivido como 19 por haberlo editado de verdad ya está ya tienes el tornillo no sendino se levanta sendino se levanta desesperado de la vida y lo mejor está por llegar porque hay que darle la vuelta a la caja para que el tornillo que se ha quedado dentro salga uff parece que se caerá y se es que es que eres un genio bueno aquí no hay un sofá para que se meta debajo del sofá no hay una mesa varias sellas tu mochila oye no cuentes los secretos en la radio de verdad si queréis saber más sobre ese comentario episodio 1 de la temporada 1 del podcast gaming room si no y de hecho si queréis saber realmente cuáles son los secretos de la radio tenemos un podcast en Patreon que se llama Backend que además es un término tecnológico de servidores muy bonito que lo hacemos solo para los patreons que os podéis hacer patreons nuestros en patreon.com barra euskadigital y así pues nos ayudáis a que todo esto pues pueda seguir haciéndose porque si no la radio señores como la ciencia no se hace sola hay que hacerla y yo ya sé lo que va ahí y yo sé que bueno sé dos cosas uno que tenemos que quitar una chapilla que hay en el lateral para meter la segunda ranura que realmente podríamos prescindir de ella pero bueno hay que montar las cosas bien ah no de hecho es que esto va a ocupar esta ranura y la ranura siguiente entonces hay que quitar hay que quitar dos chapillas porque si pero quiero decir esta placa tiene la altura como de tres ranuras de de PCI y realmente la gráfica el 16 queda en la segunda empezando por arriba no en la primera entonces este tornillo que acabo de quitar lo tengo que volver a poner y tenemos que buscar unos tornillos para ponerle a eso no te convencería más quitar esa que acabas de poner para ponerlo así no porque si no esto queda sin tapar y entra polvo amiga hay porque si no luego a futuro no se puede utilizar esta entonces yo prefiero montar las cosas hacia abajo además que quiero decir esta gráfica es obvio que por la altura del disipador ocupa dos ranuras en vez de una porque aquí estamos lo que pasa es que no ah pues si pues tienes razón no? si tienes razón hay que montarlo hacia arriba porque de abajo no se puede de verdad que menudo caos de montaje bueno por fin por fin por fin metemos la gráfica venga venga ánimo vamos a tope con la vida por favor no quiero sufrir más metemos la gráfica la metemos así hacemos así y ya está que fácil vale y esto efectivamente pues va con el cable este doblado vale bueno pues ya está no? quiero decir la gráfica ya está en su sitio todo esto ya no se mueve me encanta porque es que realmente lo que hace algo en este ordenador es este cacho aquí debajo está la fuente de alimentación pero eso lo hace es ¿no podrías literalmente cortarlo y luego lo sueldas? eh no porque la fuente de alimentación tiene que estar aquí de hecho podríamos ponerle uno, dos, dos discos duros, un SSD aquí pero bueno la vida es una caja que me encanta porque es que caben tantas cosas en tan poco sitio que maravilla me encanta porque los vídeos parecen mucho más pequeñas sí, los vídeos parecen mucho más pequeñas pero es enormeísima entonces ¿qué nos queda por aquí? pues USB que esto está aquí ya está se pone y ya está esto no tiene más misterio USB, USB eh... ¿qué más tenemos aquí? USB interno, USB aquí realmente esto está como organizado de una manera que vamos a tener que reorganizarlo porque va y... no queda... para esta placa en concreto no queda muy bien pero bueno hay que poner los cables bonitos que así también el Air Flow es decir las corrientes de aire están mejores están mejores, no son mejores ¿no? están mejores entonces... eh... ¿qué más? bueno aquí hay un ventilador aquí hay un conector de un ventilador que el conector del ventilador de la caja está... aquí si hablas de ese volumen no se te oye si se me oye igual esa cámara no pero esa sí me cojo vale entonces esto está aquí y esto esto lo vamos a independizar el uno del otro si no va a estar como muy mal todo esto va aquí o sea esto es como hacer coincidir cosas ¿sabes? tú ves... esto y esto pues este va ahí y este va aquí no es más no lo estoy explicando porque es que no... esto es como el Arduino no os preocupéis esto es como un Lego se encajan las piezas eh... vamos a... terminar lo antes posible con esto y así tendré menos tiempo por favor vale esto ya está encajado por aquí lo vamos a poner un poco hacia adentro esto... esto es todo lo que me queda realmente estos conectores no los vamos a usar porque serían para discos duros pero no los vamos a usar así que vamos a meter por aquí que no estorne mucho y que no se metan en ningún ventilador por favor, gracias sí, que es una chorrada pero de repente dices uy, cuánto ruido hace este ventilador pues resulta que hay un cable que no se usa para nada pero que está ahí en medio esto también lo vamos a esconder por aquí y una vez esto lo tenemos escondido eh... nos faltan más codos para esconder este cable que este cable es el de los conectores de... ah mira, en esta placa viene marcado vale, entonces Power SW es Power Switch que aquí lo marcan como Power Button muy bien no veo más HDD LED esto ya no sé si lo he enseñado en un video anterior porque es que realmente es complejo es muy pequeño y no es nada agradecido Power LED Power LED ¿cuál es el más? el menos es este y el más es este pues el menos va aquí y el más va al lado esto sí que es como los conectores de los buses del Arduino ¿y tengo algo más? no tengo nada más vale, bien esto ha sido poco doloroso ¿qué más nos queda por aquí? USBs pues los cables del USB 3 van a estar aquí muy en medio pero bueno vamos a procurar que no estén demasiado en medio y... yo creo que este plano lo he movido al cambiar la tarjeta de la cámara y... el USB que aquí tenemos uno ¡y ya está! ¡ya está! ¡ya lo tenemos! ¡bien! poja en los comentarios bueno pues con este sonido tan maravilloso con este poco caos que hemos hecho en esta... en este montaje hemos vuelto a meter cosas en nuestra caja negra posiblemente las vayamos a volver a sacar en un futuro para eso son los experimentos de Esca Digital ¡Hala! ¡Adiós Gaisca! y ya que... ya hemos dejado a Gaisca aquí pues... nada... gracias por ver este vídeo darle al like si os ha gustado esas cosas nos lo recomendáis entréis en nuestro Patreon también en la página web www.escadigital.eus y... y un saludo y hasta la próxima y hasta la próxima